Vamos a ir a un proceso de digitalización de la administración sanitaria muy importante, donde no sólo está lo que hemos comentado, sino también, por ejemplo, la facilidad de poder evitar que las urgencias de un hospital se colapse cuando hay otros que tienen mayor capacidad, porque vamos a poder conocer por dato exactamente cómo se encuentra cada una. La facilidad, por ejemplo, de un paciente de ser visto a la vez en la UCI mientras entra en las propias urgencias, que cuando un paciente sea valorado se vea en tiempo real por varios médicos a la vez para tomar una decisión a la hora de tratarle, una valoración médica compartida.